Suena mi canción y me pongo bien, se está mala y quiero darle Hasta abajo sin miedo con mi bandida, es que pa' luego es tarde Puse a DJ, que ella ya todo el mundo la conoce Ella está soltera y querer, no sé, viste que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare el DJ de sonar, pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pague, pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar, pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pague, pa' que siga las diez Diré al DJ que me ponga la de otro taco, una que canta sexy que se cree que yo le pago Ya que ahora está a lo oscuro y sin disimulo, olvidando, la pena me la pere Ya que esto sigue hasta las seis de la madrugada, donde están las solteras y los que fuma marihuana Y aunque de aquí me bote, no me voy hasta mañana, y si nos vamos es ponote todo el fin de semana Sí, y no pare, de su verdad y el buggy se te sale, de la mañana tú y yo somos iguales Donde invitarte, pero no, no le sale, no, no le sale De todas las nenas que se van a tocar, que bella que es la que es la boca Que los toquean como hacen por otra y sin disimulo, la hora Ojalá que nunca pare el DJ de sonar, pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pague, pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar, pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pague, pa' que siga las diez Que te reporten todas las mujeres solteras, que sin treno van a janguear Salí matando con la comida y cartera, si se te olvidó soy la criminal Ponte, dale, ponte, nene, que mi jumper a ti te tiene mal Ponte, dale, ponte, que este booty rompe, no vaya a lucir más Ponte desde detrás, se agarra del pantalón Que ese booty esta noche yo no le voy a dar perdón Así que, así que ponte la tuya, dale, ponte, nena En la disco hay mucho, pero solo tú me llenas Y yo sé que esto es puro vacilón Ojalá que nunca pare el DJ de sonar, pa' que siga el baile Te la tiro pa' que baile Pa' que te suelte si no baile sola, oh, no Tú no eres boba na', baby, no perdona, freak, freak, freak y toma Puse la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce Oye, está soltera y quiere roce, quiere que la toque, toque, toque Oye, está soltera y quiere que la toque, 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 to Gracias.